Muy buenas a todos, lunes de Troll Ay, sé que lo estabais deseando No sé si os ha pasado alguna vez Que... Habéis imaginado Cómo seríais vosotros Si fueseis chica Es un dato bastante curioso Pues... No lo había pensado nunca, pero... Sería bastante interesante saberlo Bueno, pero vamos a dejarnos de tontería Y vamos con el Troll de hoy A ver Aquí Ricardo Romero A ver, ya he dicho otras veces Que no podéis ponerme la solicitud dos veces Para los vídeos Porque entonces el sorteo no va Así que vamos a darle otra vez Resultados del sorteo Puesto 1, Z, Full, AP Pero esto es un personaje o es una persona ¿Esto qué es? Pues ya hemos hecho otros vídeos con Z, Full, AP Pero como es uno de los vídeos que más reproducciones tiene Pues vamos a volver a utilizarlo Muy fácil Muy fácil Espérate, ¿fácil le tengo que decir con este? Muy fácil ¿Y si parece que no sé hablar? Muy fácil Vale, vale Muy fácil ¡Vamos a ello! ¡Vamos, invadimos, señores! ¡Corre! ¡Comprad! ¡Vamos! Pero lo estáis tardando, ¿eh? ¿Qué hacéis ahí? Todo aquí pegado El Maghétor, claro, como no está en el TS Corre ¿A dónde vamos? Al todo, al todo, aquí Flash, flash Que claro, si estuviera el Maghétor en el TS La madre que lo parió Mira que le he dicho que requisito era el TS La gente le suena al nabo, ¿eh? Vamos a hacer un invadero en el Mai corriente, vamos Kaiser, no me vayas a fallar el gancho, ¿eh? No, no, por favor Vamos, 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 vamos Vamos ¡Eh! Aquí, allí Aquí Aquí Gasta, Flash Flash Queda casi que va atrás Joder Está bueno para atrás Venidse, venidse Venidse, primo Hola, tóptico ¿A quién ha pillado? Pues al bronce ¿Quién se ha comido a la cárcel? ¿Qué va a hacer? El buen bronce, ¿no? ¿O no? A ver ¿Qué me subo con esto, tío? Si es que esto Eh, mira este, mira este Kaiser Eh, mira, mira Casi fallo, ¿eh? ¡Ah, pillado! ¡P***! ¡No! Ya está, ya está, dejadlo Ya está, dejadlo Ya está, dejadlo Ya está, dejadlo Ah, agasta Off-Fly y Geal Ya está, venidse Lordevo que me echen una mano Mira que te tira He flasheado pero on-word Sí, sí, hasta donde va a empezar He estado on-word Aquí, aquí, echarme una manilla aquí Echarme una manilla, primo Esto está roto de AP, ¿eh? Esto, nada más que me hagan rojo Empieza a gankear Porque si no, no voy a farmear una mierda Baruch Echadme una mano ¡Aro! Entonces Siempre No, ya que se va Joder, tío, que le hito ataca esto Yo pasaba que me hubiera puesto un que hacer algo de velocidad de ataque La que me ha tocado contra un pro, ¿eh? ¿Quién era el bronce? ¡Yo! Tú eres Mickey, ¿no? ¡Madre mía! ¡Que me mata! ¡Me mata! ¡Uy! ¡Hala! Pues yo me podía comprar, loco ¿Qué os parece? He tardado mucho, ¿eh? Tener que irme a comprar Tener que se sube de segundo lado ¿Qué coño? Un secreto guardado No veas Vaya dúo, no hemos pillado abajo Un rank y un bronce No veas Abajo es el fedeado lindo, ¿eh? Que no, que no Que yo controlo Escuchadme, la Ase no tiene ni Flandt ni Hearth Lo que tendría es que estar ya matando a la Ase de primera Que no tiene nada Y es Ase, ¿sabes? ¿Eh? Y ella no sabe ¿Habas de cuenta? ¡Eh, eh, eh! ¡No veas! Si yo controlo ¿Te lo he visto? ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! Eh, eh, el de medio no... ¡Déjame grande! ¡Déjamelo, déjame! ¡Déjame! 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 ¡Déjame grande! ¡Qué la mierda, culo! ¡A ver! ¡Tengo que gankear ya, eh! ¡Ya tengo el W! ¡Triple gané! ¡Me voy con el primo barrio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero por qué no entra por detrás, Her! ¡Porque se ha retrasado! ¡Graciamos el sangre y fácil, fácil! ¡Vamos, vamos a hacer el bichito a este! ¡Qué técnica prohibida! ¡Dónde está la base! ¡Viene! ¡Yo gané! ¡Date de mierda! ¡Madre mía! ¡Está cumplida esta partida, eh! ¡Me acaba de... ¡Humillar la cara, no! ¡Dio! ¡El bronza, tú! ¡¿Cómo te ha matado?! ¡Esa es lo que me acaba de hacer! ¿Qué tal es? ¡Te has cobrido toda W, ¿no? Me he lanzado a... O sea, primero me he lanzado a un minion, ¿vale? En vez de al... A él. O sea, le he fallado a la E. He metido la 4 de todos los minions y yo le estaba detrás. Justo me he comido su W, que ya sabía cuando lo había lanzado. Como estaba tuneado en su W, no he podido entrar en mi W. Por lo que no lo podía tunear y me ha hincha la cara. ¡Joder, madre! ¡Sí, que muy bien! Esto en cuanto tenga yo rítel de jungla voy a farmear, que era... Pero ahora mismo no... No farmea esto muy suave. ¿Qué más haces? A ver si podemos pillar a H, tío, y la matamos. ¡Dejad, dejad que bussen! ¡Sale para atrás! ¡Por ella, por ella, por ella! ¡Toma ahí! ¡Al puto suelo! Y encima me llevo a jugar aquí, de gratis. ¡Vámonos! ¡Vámonos, déjame algo, tío! ¡La cuerpo al supo! ¡Adiós! ¡Los otros han mosqueado y han matado, ¿no? ¡Que me ha tocado la boya! Vale, vale. Es que me queda para lítel de jungla. A ver. Eh... ¡Miros! ¡Y déjame que mate al grande, que tengo la pasiva! ¡Uy, Ana, eh! ¡Mierda! ¡Qué asco de básico que tiene! ¡Toma! ¡Cero cero! ¡Buah! ¡El gol le lo va a matar a Milagre! ¡Adiós, Nerf, tú! ¡Que me ha ganado! ¡Me ha diviado a Darius! ¡Darius! Yo después de estar aquí. ¡Está de la rata! ¿Esto cómo viene? La élite de maná es fundamental para hacer. ¡Adiós, que bien eso! ¡Oh! ¡Te lo haces también, si quieres! ¡A los cooldowns! ¡A los cooldowns! Eh... ¡Joder, es que tío! La última vez que permito que alguien juegue sin estar en test. Porque tenía ganas de echar la partidita así rapidita. O sea, que si no, no lo hubiera dejado. ¡Vámonos, Miki, Miki! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, Dios mío! Y no pushes tanto, así te podemos cankear nosotros también. Tengo para el escadrón, mateo. ¿Ya? ¡Espérate, espérate! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Y esto revienta a level 6, ¿eh? Y esto revienta a level 6, ¿eh? ¿Dónde está? Mira, mira, mira a mí. Mira a mí, te lo haces. ¿Este counter? ¿Tiene level 6 en el medio? O sea, es mala, así que no me spawnen en la tira. Y no tiene más nada para... Y tira para atrás, Miki, tira para atrás, tira para atrás. Ha muerto un aliado. ¿Porto? Ah, pues no, el azul no está. ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy entrando, ¿eh? Estoy entrando abajo, ¿eh? Bueno, casi llegando, te veo. ¡Pillarme, pillarme aún ahí! Se me tira la ulti, ¿eh? ¡Uh, qué buena! Nada, lo ha hecho perfecto. Es que no me iba a gastar la ulti ahí, como si estaba muerto prácticamente. ¡Ey, que se me apaga la tele! ¡Yo! ¡Sin tela! Tío, estoy jugando al límite, ¿eh? Ahí con la luz, con la tele desobrada, ¿no? Con la tele apagada. Yo no he editado tele, papá. ¡Ja! ¡Ja! ¡Tira la ulti ahí! ¡Ja! ¡Apóyale! ¿Qué es lo que has sido tú? ¡Yo! ¡No te pongas nervioso, ¿eh? ¡Para, tiene ulti fuera afuera! ¡Eso no es suerte, eso es! ¡Sacarte la polla! ¡Sacarte la polla! El Jeeva va a hacerse el azul, ¿eh? En tu cara. No sé si lo has visto pasar. Ahí va a quitarme el azul. Mira, ahí está. Me decía que vamos a perder el límite. ¡Qué malo, eh! ¡Mira, mira! ¡Ese también quiere caer! ¡Vaya, me sacude, ¿verdad? ¡Qué malo! ¡Eh! Haz que no se vaya, ¿eh? ¡Que voy para allá! ¡No, no! Evita que se vaya. Espérate, espérate. ¡Aguántalo, aguántalo! Tengo que gastar la ulti a alguien, tío. Estoy aquí. Y gastar la ulti... Voy a poner el Darius, tío. El Darius ese estaba ya muerto. Darius, voy para arriba, loco. Te vas a comer todo el ulti en toda la boca. Me voy a reventar, atento, ¿eh? ¡Qué voy! ¡Vale! ¡Muy fácil, ¿no? No hace falta ni que explote. Dios, el CDP es que está rotísimo, ¿eh? Yo os lo digo, os lo recomiendo que no lo uséis nunca. Oye, ¿me puedes dejar en paz, compañero? ¡Qué bueno eres, tío! Dani, ¿cómo va la ulti? Espera, 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 ¿eh? Va, vete, vete, ¿eh? Vete, al menos vete. Sálvate. Si tirabas una Q, te hacías procesa esta. Una Q cargada. Te puedo terminar todo el mismo. Lo estoy pensando, y realmente botas de penetración mágica no le doy yo utilidad a esto, ¿eh? Voy a comprar la de reducimiento. Creo que puedo jugar al LOL, sí, con la de la paga. Me he vuelto a pagar ahora. Creo que necesito botas de velocidad, porque esto va muy lento. He robado algo. Tío, estoy increíble como farmea, tío. El ítem de jungla de mago, tío, es una auténtica pasada, ¿eh? Farmea que da, que da asco, ¿eh? Lo rápido que farmea. Creo que me voy a hacer dientes de nazos. ¿Cómo lo veis? Un dientes de nazos, y antes que el lude. Un liche. Pero el liche, ¿para qué? Si ya tengo límites de jungla. Ahora sí corre, ¿eh? Tengo ulti. Oh, va al suelo, Shibana. Oh, si hubiese usado ulti, no lo ha usado, tú. Si hubiese usado ulti, a la Shibana hubiera muerto. Vale, a ver, voy a probar a reventarlo. A ver si lo reviento. Tienen jungla ellos, ¿o qué? Uh, lo ha maleado. Oh, mira, tío, no le has hecho nada de daño, ¿eh? Va, fuera, 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 fuera de aquí, fuera de aquí. Pírate, pírate. Mira que te vas. Eh, va, Echo, Echo se hace a los tres, ¿eh? Echo se hace a los tres, ahí va. Bien, uno menos. Oh, qué buena. No, qué buena Q, ¿no? Te ha tirado ahí, ¿no? Son los mejores del mundo, son. La mejor Q de U.S. Voy a farme en el bote, ¿eh? No hay permiso de nadie, ¿eh? Oh, que voy. No reprimo. Matad. Mira, esto no hace daño. Bueno, coge la linterna. Bueno, me voy ahí que ya he matado con la última, he pillado un par de potis y vamos a reventar a alguien, ¿o no? Quédate, 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 quédate. Quédate aquí, hombre. No me deshice. Eh, mat, mat, mate. Nada, qué buen farmeo lleva la AC, ¿no? ¿29 de fan? Ah, muy bien. Se me cae la polvo. Tengo ulti, ¿eh, señores? No, alguien tiene que morir. Oh! Y dice la AC que quiere que le tires la ulti. ¿Quién? Dice la AC que quiere que le tires la ulti. Ah, pues voy para allá. Los deseos son órdenes para mí. Venga, entra ahí. Voy a tirar Morgana mejor, que está más fácil, ¿no? Ah, digo, va allá. ¡Uh! Solo con la pasiva mata, tío. Joder. ¿Un dragoncito o qué, primos? Venga, ya. Vamos a ver si está su azul, ¿no? Pues sí, se volvió a pirar. ¡Eh, píralo! ¡Uh! Dale, dale. ¡Píllalo, píllalo! ¡Aquí con él! ¡Para! ¡Oh! ¡Eh, eh! ¿Dónde va, loco? ¡Oh! Aquí, aquí, rápido. Cuídate, cuídate. Ya está. Tío, quiero esa arma. A ver si me ha dado aquí. ¡Oh! No tiene ulti, ¿eh? ¡Hala, la R! ¡Yo sí! Le doy una kill así porque sí. Gratuitamente, te dice. Bueno, no pasará. Yo ya tengo ulti en 10 segundos. ¡Oh! ¡Uuuh, que te mata! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Qué suerte he tenido! Aquí este... No sabía ni que iba con Sibana. ¿El blue para mí, qué? No lo dejaría. Lo que pasa es que... Como has muerto y como un novato, pues... No te lo has merecido. Es verdad. Sí. Al interna. Bueno, ya tengo ulti. A ver quién hay que matar. Mírate, aquí. Mírate, mírate, mírate con el medio. Y encima sin torre. ¡Gua! Corre, primo. ¡Uuh! Se ha cagado, tú. No sé si es que me ha visto. Te ha visto a ti. Me ha visto a los dos. ¡Llegao! ¡Está, coño! ¡Uuuuh! ¡Qué daño! Dos Qs que me ha dado. La Morgana no es del todo mala. Mala, ¿eh? No, la Morgana es la unidad que más o menos está haciendo bien. Y eso, y el maestro... Y es oro, se supone, ¿sabes? O sea que... Que debería hacerlo relativamente bien, ¿eh? ¿Cuánto me queda, tío, para el liche? ¡Que no vea! ¡930, tío! Yo no sé por qué han puesto tan caro el liche, tío. Que han hecho un abuso ahí. Que no vea, ¿eh? El precio. ¡Hala, tío! ¡Corre! ¡Usa la ulti! ¡Usa la ulti! ¡Usa la ulti! ¡No! ¿Cómo aguanta tanto? ¡Corre! ¡Ale! ¡Aguanta! ¡Uy! ¡Sí, hermano! ¡Qué bueno soy, tío! De verdad es que me sorprendo a mí mismo, tú. También. Bueno, efectivo. No sé ni cómo lo he hecho. ¿Apoco os voy a engañar, ¿no? Tampoco hay que mentir. Voy atento a la doble. El poder de la... ¿Puedo hacer tres a veces? ¿A esta altura del cuento puede hacer lo que te se ha gallado de los cojones? ¿Ap Joker? ¿Ap Joker? Realmente es que... Yo creo que van a hacer sus redes. O sea, yo lo haría, ¿no? Si hubiera un C enfrente que va 602 y va de AP, yo haría sus redes, la verdad. A menos que deis un poquito de juego y deis posibilidades Eko, tira de para abajo, Eko, que voy No, este para abajo Ya, vaya, vaya busser, tío Eres un puto busser, eh No, eres un abuser, tío Lo que estás haciendo es que... Eko, Eko, Eko Me he quedado, me he quedado dando rida Y el Eko ahora se pira El Eko no deja venir Me ha pillado, tío Lo hubieses matado Lo hubieses matado ¿Eh? Bueno, hoy Ay, la baiteada La Q, Dios La Q de Morgana, si o la que ha salvado ya Morgana Nada Muy fácil usar a cera B, ¿no? Que yo se asupo, significa victoria Demasiado, demasiado fácil, diría yo Pues nada, señor Hasta aquí el troll de hoy La verdad es que No os voy a callar Ha sido demasiado fácil, ¿no? Todo lo que haya visto la partida entera 20 minutos, bueno Y los mejores momentos Es que tampoco ha habido mucho Para decir Coño, ha sido un partidazo Es que no me da tiempo a hacerme nada Eh... Ha estado gracioso Lo voy a reconocer A partir de que tiene el ítem de jugla El farmeo en la jugla Mucho más sencillo Y, bueno Lo vais a comprobar El único que me ha superado Hacido el Eko Que, bueno Ha debido a ser a kill Que ha hecho un montón de kill Pero bueno Si os ha gustado ya sabéis Suscribiros al canal Subo vídeos todos los días Dadle a like Y... Dejadme en los comentarios A quien queréis ver Si queréis ver un CDP Yo uso un CDP Coño Claro que sí Hasta luego No sé si habéis planteado Alguna vez ¿Cómo seríais? ¿Estás grabando? ¿Sí? Que se me caen los cacos Cuando pienso para atrás Mmm... Pues... No lo había pensado nunca Pero sería bastante interesante Bueno Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos con el troll de hoy Sería bastante interesante saberlo ¿El qué? ¡Ay! Saberlo Venga Lo repito